muy buenas a todos chicos y chicas del canal que tal como andan hoy aquí team shamer iniciando un nuevo vídeo una nueva vídeo reacción pero nos vencí de dino rey sino como vieron el título de la censura que le pusieron los norteamericanos para la redundancia eeuu a dino rey serie japonesa pero bueno antes de comenzar con la censura ya les aviso que la voy a reaccionar o sea buscan censura de dino rey y es el primer canal así que créditos a el señor renko que subió cuatro partes son cuatro partes y yo la voy a vivir en dos así si es raro como estoy poniendo la forma vamos a hacer las dos primeras partes en este vídeo y si llegamos a la meta de 30 likes voy a subir el siguiente vídeo con las segundas dos partes o sea vamos a hacer parte 1 y parte 2 en este vídeo y parte 3 y parte 4 en el siguiente vídeo pero yo lo voy a nombrar directamente parte 1 este y el siguiente vídeo parte 2 así que nada si llegamos a 30 likes automáticamente se va a publicar el vídeo con las otras dos partes para que vean mi reacción para reaccionar un poco todos juntos también a ver qué mercol de censura le pusieron a dino rey que por cierto tengo yo tengo como ya les había dicho la serie completa en japonés la original sin censura y sobre subirla al canal o no eso lo voy a comentar en un vídeo más cerca del fin de año y si es posiblemente que la serie de dino rey completa en japonés sin censura para que ustedes vean cómo fue en realidad venga al canal 100% pero eso vamos a hablar más adelante en otro vídeo en fin me dejo de rodeos estoy en directo en la plataforma morada voy a decir ya saben cuál es la tienen en la descripción si me quieren seguir estoy en directo ahora mismo haciendo esta vídeo reacción y bueno vamos a empezar con la primera parte que acá la tengo empezamos ahora mismo vamos que decir empecemos empecemos la música claramente la música como ya saben todos no es la original yo lo voy a ir parando por cuestiones más que nada de copy de ahí pero no hola nacho estamos grabando y bueno acá esto yo lo vi o sea yo un amigo me pasó la serie y yo le vi un poquito la japonesa no le vi un poquito y si eso pasa cuando te le muero del trasero al doctor z se le rompe el bueno esta censura no voy a opinar en la versión americana le pusieron un calzón rosa con la cara de la verdad ahí estuvo en el flashback donde rex y zoe encuentran las piedras fue eliminada le quitan el texto donde dice pizza y frayer chicken bueno esa es una estupidez la verdad lo que lo que censuran los estadounidenses con todo mi amor hacia los estadounidenses es una estupidez los tazones de comida donde dice t-rex y gabu ese texto fue borrado a eso me hubiera gustado ver lo que diga gabu o terri en esta escena rex está leyendo su libro mientras que hace está jugando en la japonesa deja un regalito en el libro de rex ahí no le deja un popote vamos a decirle popote porque he visto estos vídeos un poquito no sobre encima y vamos a decirle popotes estoy grabando no si estoy grabando vamos a decirles popotes mientras que la americana deja huellas de lodo y aquí haz se lo come lo que le había dejado mientras que en la americana que haz 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 no te tenía así limpia sus huellas dejando su libro lleno de bala haz no te tenía así la escena donde le enseñan a hacer del baño a haz fue eliminada le enseñan a hacer del baño a haz muchachos yo me voy a descargar la serie que me pasó mi amigo o sea la versión japonesa y lo voy a comprobar eh o sea la escena donde sale ladrian cast fue eliminada o salió una consola japonesa en esta escena le quitaron el texto de no entrar en esta escena le quitan las letras japonesas del cheque esto es lo que digo que censuran bastante las letras japonesas en esta escena le quitan las letras japonesas y las reemplazan por las calles amarillas en esta escena podemos ver que está editado ya que en la versión americana le dicen dinotroppers y lo pusieron todo de un solo color y si se dan cuenta se ve que lo pintaron a lo loco porque en esta parte se mira morado y en un fren por segundo se mira la mano blanca y aparte se nota mucho por la letra te pare si los norteamericanos no sé que contrataron para o sea dejen la serie original en netflix creo que está original en esta escena solo le quitaron las letras japonesas y como verán la japonesa se ve un poco más decadente porque bueno creo que fue grabada en tv yo no sé si la tengo decadente o no pero bueno eso yo les digo si quieren ver la serie japonesa original que la suba a youtube eso ya lo vamos a ver en un siguiente vídeo y se empieza a despertar fue eliminada por el petón fue cambiado por un perro la palabra big sal fue eliminada la escena donde ursula golpea fue eliminada las escenas donde sale un cantante en la pantalla a ver todos queremos llegar a las aguas termales no estamos de acuerdo fue eliminada perfecto donde vea las modelos en su computadora algunas escenas de textos borrados ojo cortan algunos segundos donde todo se disculpa con el anciano por el comportamiento que soy le hace así como hacen los japoneses sumimasen también todo de que ganan de censurar la que ganan algunos segundos donde se ve el boleto de thunder cortan algunos segundos donde todo la cultura japonesa los yanquis se lo pasan por el medio del ouchete y ahí lo borran qué increíble loco quitan el texto y lo reemplazan por una imagen quitan el texto de tarjet los el traje de baño de ursula fue nada solo la ancianita y estos japoneses por más que sea para niños la serie la hacen bien o sea se los pasan por los eggs los japoneses viste y la hacen como la tienen que hacer y eso muta mucho que los japoneses la hacen como la tienen que hacer y punto se hace se quema con un elote que personaje ni personaje especial y nada no eso cae en medio de los pechos de ursula mientras que en la versión americana cae en el cabello ah por cierto ahora que lo noté ahí abajo está el canal si lo quieren seguir renko si se dan cuenta aparte de que le tapan al traje de baño pueden ver que el brillo de los lentes son diferentes en la parte de la derecha como que hicieron un copypaste y lo pusieron en espejo también se nota por la sombra por detrás de su cuello y aparte se mira algo deforme en los brazos de ursula ya que esto no pasa en la japonesa y el humo que le sale del elote se nota la edición de son y vegas u otro programa de edición el son y vegas quitan la escena donde se ve un cartel de pudin pudin la escena donde el doctor se tapatea fue eliminada porque el texto ojo si vienen las aguas termales si se dan cuenta a ver todos sabemos la censura que google las aguas termales no o sea alguien con mínimo de cultura de dinero rey se puso a buscar y le habrá padecido el capítulo real de las aguas termales se nota esas esquinas del cuadro que pusieron quitaron el texto del cartel y lo más curioso es que se le olvidaron borrar esa flor ya que era parte del texto y algunas escenas poniendo de ropa a ursula max y estas son las censuras de los primeros estos son los primeros 15 capítulos vamos a ver la siguiente parte y esta censura de las aguas termales en mi en la serie que me pasó mi amigo no está en esta escena sólo un acercamiento para que no se mire la palabra la ir la escena donde la crocantosaurus quema a la pandilla alfa fue eliminada no 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 es el texto que aparece en la televisión y aparte la jugada de rica pero en esta escena se mira la firma que el trucho que son los norteamericanos de que ganas de censurar cosas rompedos la verdad nacho la verdad mirá cambian a un cerdo por un jamón o sea ganas de gastar presupuesto en censura loco o sea le sobra la guitarra en la versión japonesa primero muestran la escena donde soy le enseña a parís a cantar pero bueno no sé o sea esta serie es de 2007 nacho vos que sabes mucho historia no sé qué pasó con japón y eeuu por 2007 pero algo pasó que no sé nuestra bronca se tenían todavía mientras que la americana es al revés la escena donde la gente aplaude fue eliminada quitaron la palabra junio en el calendario junio en esta escena quitaron el texto del libro y además encima está al revés espejo ya que los japoneses leen al revés que hijos de la gran 7 loco no podés no podés que hijos de la gran 7 que hijos de la gran 7 nacho vamos a poner un contexto histórico y yo te lo pongo en el en el en el vídeo yo te pongo voy explícame qué pasó con los japoneses y los estadounidenses ahí porque yo no sé igual que la es creo que se odiaban un poquito no sé anterior sólo que quita el título del libro que ganas de sacar el título que en esta escena borran la palabra porque en vez de hacer quita la palabra juega el pedo por dios sí pero es que o sea en vez de hacer una tercera temporada se gastan presupuesto en hacer estas boludezas del doctor encima pone police no en japonés pone police en eeuu police policía así que muestra su trasero fue eliminada en esta escena le pitan el texto japonés y aparte cambian el círculo por el logo de la pandilla alfa algunas escenas de textos borrados esta escena está cambiada en la versión japonesa primero muestran a los niños subiendo al autobús y después cuando zoe conoce a imi y luego muestran la escena donde la pandilla alfa atrapados entre las rocas mientras que en la americana pusieron la escena de la pandilla alfa y después donde zoe conoce a imi quitan las letras japonesas ahí dice ahí dice jitoro jitoro camino creo que es cortan algunos segundos donde zoe y rex conversan cortan la escena donde imi está llorando y después cuando zoe la consuela pero por qué cortan en esta escena sólo lo pusieron porque la ponen en espejo japoneses entre otros países tienen el volante en la derecha la escena donde rex para hacerla más yankee viste a ver qué me contiene la chat real después de la guerra mundial de estados unidos y japón se cerraron bien bueno pero qué raro que hayan censurado tanto igual no tipo en vez de hacer una tercera temporada se gastan presupuesto en hacer esta bobería a mi opinión no sé ustedes qué opinan algunos artículos del monstruo del lago en es fue eliminada ustedes qué opinan gente de youtube en esta escena sólo le dieron un acercamiento para que no se mire la palabra la y porque cuando ursula golpea a eddy a zander por estas boludeces no salen terceras temporadas de alguna serie fue también por un flag si algún ya que está viendo esto i love you o sea no no es contra vos si no es contra el director shanky la escena donde zoe y rex buscan a nesi fue eliminada a la escena donde ursula golpea a zander fue eliminada la escena donde gabu se echa un gas fue eliminada a la escena donde antiferatops ataca a espinosaurus con un gas fue no no bueno esto esto te lo acepto censurarlo porque es medio xd al contrario estoy mal con la ucd china y corea del norte sí pero bueno a ver estas escenas de gases yo te lo acepto porque bueno es un tema desubicado que se yo pero igual es para dar gracia no pero tampoco me censures un texto en esta escena sólo lo pusieron en espejo haciendo que en la versión americana vayan a la derecha y no la izquierda bueno la escena cuando el padre de max pero estas cosas espinosaurus y al mismo fue eliminada hace electrocuta en algunos segundos de zoe en el barco en esta escena le quitan el texto de los cheques pero en esta otra escena se mira las letras japonesas y encima el laburo que lo hacen lo hacen mal bueno esto de censurar una pistola yo creo que para eeuu está bien like si entendiste la referencia es una serie para niños like si entendiste la referencia en esta escena le modifican los pechos de múrsula y en esta escena posiblemente sea por los pechos de múrsula porque esta escena fue eliminada la escena donde se muestra cosas relacionadas con el casino fue eliminada al igual que esta escena fue eliminada la escena donde salen unos guardias fue eliminada cuando la copia de la pandilla alfa apuntan a una empleada en un frame de segundo se mira las armas sin censura las pistolas fueron cambiadas a pistolas caricaturizadas bueno está bien eso te lo puedo aceptar solo le quitaron el texto y en donde se muestra más a detalle fue eliminada en esta escena le quitaron el texto de la revista al igual que esta escena donde le quitaron el texto del cohete la escena donde se muestra la rueda de la fortuna fue eliminada también hay tantas cosas que se pudieron haber salvado fue eliminada quitaron el texto del cartel donde decía tren subterráneo encima está en inglés viste no es que en japonés y aparte quitaron el texto donde dice kim y eso pasa en todo el capítulo la escena donde se le revienta se pierde mucho se pierde mucho material burbuja de moco fue eliminada la escena donde el doctor z electrocutaba a tericinosaurus fue eliminada la escena donde el doctor z le muestra la cicatriz fue eliminada porque cortaron algunos segundos cuando el tericinosaurus le rasguña en la espada igual voy a repetir esto si ustedes quieren la serie completa en japonés yo la tengo y próximamente la voy a subir al canal pero eso será un vídeo más adelante disculpa bueno esto esto lo vi los logos de la camiseta en la camisa de rex se mira un cuadro blanco si aquí de o sea bien para el culete bien para el culete algunas escenas eliminadas sin razón alguna esto no sé por qué los eliminaron y por qué por qué lo cambiaron por qué lo cambiaron no sé estaba perfecto bueno y hasta acá llegamos en el vídeo de hoy porque dije que vamos a hacer dos partes y dos partes así que nada ya saben 30 likes para la siguiente parte la parte 2 que seguramente abarquemos los últimos capítulos de la temporada y capaz la temporada 2 no sé pero sé que hay cuatro partes nada más así que nada espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el vídeo que viene adiós y miren para los del directo les voy a mostrar que no miento que tengo la serie en japonés completamente en japonés acá les muestro acá lo ven me está cargando el mega como verán acá y para que no vean que les miento que no los quiero estafar Kodai Kyoru Kim Kodai Kyoru Kim tengo la temporada 1 y 2 en japonés y no les miento les voy a poner no puedo poner un capítulo porque es una basura mega pero no les miento tengo la serie en japonés apoyen y toda esta serie va a ser suya es gratis apoyar los dejo en sus manos ¡Viva Juana! ¡Suscríbete al canal!